Este es el sector de Brisas de la Paz en la Comuna 3 de la ciudad, que este viernes amaneció inundado como consecuencia de las lluvias, pero también de las basuras que taponan la quebrada que corre por el sector. El problema que tenemos, el problema es que en la parte de abajo del barrio de San Silvestre, viendo para el Vía Llanito, la cantarilla está completamente rebosada, en mugre y todo, y el terreno está completamente más alto que el nivel de la cantarilla, entonces cada vez que llueve duro, el agua se regresa y todo lo que es el barrio de La Paz se inunda, la escuela de La Paz, el colegio de La Paz se inunda. Calles, escuelas y viviendas resultaron afectadas. Se inundó lo que fue La Paz, el parte del barrio este, pero el mismo problema de que se tapó la cantarilla. La comunidad hace un llamado a quien corresponda para que eviten este tipo de emergencias como las ocurridas este viernes. El llamado es que nos colaboren a estapar sobre todo la bocatoma allá, yendo a la vía Llanito, para que no haya el problema que se nos inunde la calle. Inunda la brisa de La Paz, La Paz, por el momento si ustedes van a tomar un video en la escuela La Paz, está completamente inundada porque se inundó, se subió el agua. Y aquí la tienda de La Palacé también fue inundada por las situaciones. Aseguran vecinos que por primera vez una inundación de este tipo los afecta.